Con el Sindicato de Empleados de Comercio es una de las instituciones que llevan un trabajo constante y cotidiano en cuanto a lo que es la capacitación, la formación y también en lo que es la parte de la inserción. Para nosotros es muy importante poder resaltar que son los propios trabajadores los que de alguna manera están en este contexto capacitando a aquellos trabajadores que hoy por hoy se encuentran sin trabajo y brindándoles por ahí las herramientas y las experiencias necesarias para poder entrar dentro de lo que es la gran familia de los empleados de comercio. Así que para nosotros resaltar esa figura es muy importante y nos pone muy contentos. Muy contentos con la concurrencia de los chicos que vienen a capacitarse para poder ampliar su currículum y poder conseguir un trabajo ya con algunas herramientas básicas como para ingresar en lo que es la parte de supermercados y en tienda específicamente en cajeros. Bien, ¿el cupo se superó? Sí, exactamente. En realidad tenemos 20 para supermercados y 20 para cajeros de tienda. Pero bueno, hoy se presentaron todos a hacer la presentación para que los conozcamos y empecemos a darle las herramientas básicas para poder ingresar en el curso. ¿Cuánto tiempo demanda esta capacitación? Dos meses, dos meses, sí, exactamente. ¿Este tipo de capacitaciones las hacen normalmente? ¿Son varias durante el año o...? Sí, vamos renovando cada dos meses. En el año particularmente tenemos ahora cuatro. Nos mandan el material desde FASIS, Buenos Aires. Y bueno, hacemos en conjunto todo con el Ministerio de Trabajo y la Oficina de Empleo de Puerto Madryn. ¿Cuáles son las características de los participantes de los cursos? Simplemente que estén sin trabajo, estén anotados en la Oficina de Empleo. Y bueno, trabajamos en conjunto como para seguir la asistencia de los chicos y que puedan cobrar una beca también. Sí.